Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Fortnite Battle Royale En el día de hoy chicos vamos a hablar de unas skins que se han filtrado, de skins que saldrán próximamente en el juego Pero antes de empezar con el vídeo, como siempre os digo, si queréis estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades relacionadas con este juego Podéis suscribiros a este canal y dar un buen like para apoyar este tipo de vídeos Como veis chicos, tenemos en pantalla las skins que se han filtrado, las skins que saldrán próximamente en el juego Y vamos a analizarlas un poquito en general y vamos a hablar de alguna de ellas en concreto Porque a mi la verdad que me han molado bastante Y quiero empezar por las skins de abajo, vale, en la parte inferior Vemos primero de todo una astronauta que ya vemos que es chica porque tiene pechos Entonces es una chica astronauta que no recuerda, es imposible que no nos recuerde a la skin del pase de batalla del nivel 70 Una skin que es negra también, así un astronauta negro y tal, que está muy guapa Pues parece ser que habrán sacado la versión femenina de esta skin Y la verdad que está muy, muy, muy chula, así con la parte del pecho, digamos, naranja Ya que en la skin de hombre es negra Y como vemos, pues podemos también ver la mochila que iría de conjunto con esta skin Que también está muy chula, ¿no? Esta skin está muy bien, es importante que saquen las skins que estén bien Es importante que saquen el género femenino y el género masculino Para que todos nos sentamos identificados según nuestro género Después tenemos las skins de conejo, como estáis viendo Skin blanca, de conejo blanco para la chica Y skin de conejito rosa, que está muy chula La verdad que las skins rosas de conejito están muy divertidas Como veis también en la imagen, pues tenemos el huevo Que supongo que será la mochila Y también se ve el pico en la parte superior, ¿vale? Después tendremos la skin esta Que no sé exactamente qué representa Es como una especie de señor oscuro Que la verdad que esta, o sea Esta sí que tiene pinta de legendaria Las de los conejitos supongo que también No lo sé, ¿vale? Pero esta seguro que es legendaria Y está muy, pero que muy guapa O sea, yo esta sinceramente a lo mejor me la compro y todo Y vemos también en la parte superior que Hay la mochila de conjunto con esta skin Y también el ala delta, ¿vale? Lo podemos ver todo aquí Y después tenemos un par de skins Que yo sinceramente Las otras lo desconozco, ¿vale? Todas tienen pinta de legendarias No lo sé Pero las que sí no son legendarias Son la de la chica Que tiene el conjunto este gris y amarillo Y la de arriba, la del chico Que tiene el pañuelo rojo Estas sí que no serán legendarias Estoy seguro de ello Pero oye, muy buen contenido Yo tengo muchas ganas de que vayan sacando Nuevo contenido a la tienda Nuevas skins Esto es muy importante Porque a día de hoy aún hay mucho O sea, como que todo el mundo va con las mismas skins Entonces, como más contenido Más variedad Y eso es importante Así que nada chicos Sencillamente quería enseñaros Estas nuevas skins Espero que os haya gustado Si es así Me encantaría que hacéis un buen like Y me encantaría que también dejaseis Un comentario aquí abajo Diciendo cuál es vuestra skin favorita De estas skins filtradas Así que nada chicos Por mí esto ha sido todo Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!